¿Me molesta que defiendas al Team Hooky Love? Esto es todo muy intenso. Ay, no, sí que me pasé de super lanza, ¿verdad? Sí, de hecho, hizo. ¿He pensado en otra persona mientras lo hacía contigo? ¿He estado con menos de 15 personas en la intimidad? ¿Me gustaría ser mamá pronto? ¿He hecho delicioso frente a más personas? ¿Me da celos que hables con otras y mandes tu pack? ¿Qué onda, suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. Estoy de vuelta, como en Love, el día de hoy vamos a hacer un jueguito muy, muy divertido que, la verdad, lo vi en otro canal, pero... ¡Rotero! Dice como adoptar con... ¡Hurtador de ideas! Sí, bueno, sí y no, porque era muy parecido el juego, no era tal cual, así como lo vamos a hacer de preguntas. El día de hoy vamos a responder sí y no, a ver qué tanto nos conocemos. Esto se va a poner feo. Estas preguntitas ustedes nos ayudaron a hacerlas en nuestro Instagram para que nos vayan a seguir por ahí si quieren participar en la próxima dinámica que hagamos en este video de YouTube. Y, pues, nada, ¿estás preparada, Milo? Sí, me siento como en los viejos tiempos cuando en nuestro departamento chiquito grabábamos siempre así. Ah, estaba padre. Porque era muy pequeño y no teníamos muebles. Y desayunábamos muy pobres. Y desayunábamos muy incómodos. No teníamos banquitos. Ay, pero éramos muy felices, que es lo que importa. Pues, bueno, amigos, no se diga más. Empecemos con este juego. Creo que son muy fáciles las reglas. ¿Tienes alguna duda antes de empezar? No, solo tengo la entrega de qué usaste. No quiero que me hagas pasar un momento muy chornoso. Pues, la verdad es que hay preguntas de todo, ¿eh? Hay preguntas, no sé, un poco escabrosas, así como muy íntimas. Y hay otras que son un poco obvias. Así que llevamos tres años de relación. Así que debes de conocer mucho de mí. Lyle tiene razón. ¿Estás preparadísima? I'm ready. Nati, para esto. Si respondes mal o si respondo mal, nos vamos a dar un espumazo. La verdad, estaremos muy, muy mensos si respondemos mal porque llevamos mucho tiempo juntos. Así que vamos a hacer un corte en lo que ponemos algo para que no se asustíe. ¡Less y yo! Ay, sí, sí. Ay, no, sí, es que lo queremos mucho. Es nuestra nueva adquisición de Sima Muebles. Sí. Entonces, tratemos de conservar lo mayor tiempo posible. Ay, por cierto, muchas gracias a nuestros amigos de Sima Muebles por ayudarnos a diseñar todo el departamento. Ya se viene el house tour muy pronto. Y tenemos esta cosita, una dice sí, y esta dice no, nosotros no vamos a contestar, sino el botón se va a encargar. Y está súper chistoso porque cada vez que la prenda tiene diferentes sonidos. Miren, ven, esta dijo no. Y esta va a decir, más suerte. Y esta va a decir, Oh, yes. End, out. O se hace, sí, 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 sí. Para el que no entendió. ¿Quieres que empiece yo? No, yo. Yo leo, estas son las tuyas. No, no, no. Estas son las que yo te voy a hacer a ti. Ok, va. Yo leo las tuyas. No, vas a leer las miras. De aquí, me entraba. Ok. Mi mayor miedo son los pájaros. Ay, qué difícil, chinchima. Empezamos duro. Pues ya creo que está muy fácil. Creo que todos estamos aquí viendo este videíto que conocemos a Kim. y sabemos que me dan mucho, mucho pavor las aves. Pues voy a dar de 10 para que no me dejes ese pastelazo. No, ¿por qué? Mi mayor miedo es perderte. Esa es mi morra. Nadie la vea. Yo ya la parté. Nadie la vea. ¿En serio? No, no es cierto. O sea, ¿qué te daría más miedo? ¿Perderme o que te llene el cuarto de pájaros? No, que te vaya bien. Es que es una fobia. Entonces, es más que un miedo. Se lo quiero que solamente pensarlo se le pone a la chinita. Ay, no, 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 nunca. Nunca quiero estar en una situación difícil con un pájaro, por favor. Ok, dejen su like si quieren que le dé la sorpresa a mi novia. Le tapen los ojos. No, no, eso ya me lo hizo dos veces, Alex. Y te llevó a un lugar donde hay pájaro. Y perdió mi amistad por mucho tiempo. Nunca jueguen con eso. Dejen su like. Ok, continúe. ¿Y por qué tiras los ruidos de nuestra house? ¿Tú no vas a limpiar? Ah, mírame nomás. Pobre Carlitos. Ok, a ver, déjame... Yo limpio. Yo resuelvo. Cállate y resuelve. ¿Ya? Mi parte favorita de mi cuerpo son mis brazos tatuados. ¿Sí o no? No lo sé, porque también tienes muy bonito pecho, muy bonito abdomen. Tu espalda también me gusta. Pero tú, si yo pierdas tal vezito, mi parte favorita de mi cuerpo sería... Porque si estás haciendo énfasis en eso, es que en verdad te encasa y no puedes vivir con ellos. Así que yo creo que... No. ¿Qué es lo que te gusta más tu pecho? Pues tampoco es correcto. ¿Cómo que tampoco? ¿Tampoco son los brazos? O sea, sí es correcto el no. No es mi brazo. Ah, pues no, dije no. Pero tampoco es mi pecho. ¿Qué es? Obviamente mi... No te creas, no te creas. Es de abdomen, es de abdomen. Me gusta mucho. Ay, pues es como el pecho. Ay, la cabeza es igual que acá en el... No, pues sí. Es que yo veo como te encanta siempre jodarte. Entonces supuse que algo de aquí es para... Sí, me gusta si hicieras abdomen. No lo voy a repetir. Ay, güey. Bueno, ya no. He tenido relaciones íntimas con más de una persona en la noche. ¿En una noche? Ajá. O sea, ¿con más de una persona en una sola noche? Ajá. No, mi amor. No creo que seas así de capaz de hacer ese tipo de cosas así. Tú eres una santa y pura. A ver, ¿y qué fue la respuesta? A ver, ¿qué respondiste? Que se sangra maldita. Pero es que ya te he contado que... Según yo cuando te conocí era virgen. No, pues te he contado que antes de conocerte, yo había tenido locuras, ¿no? Así de que el trío, que el... 20 y bar, que el... ¿Sabes cómo? Ay, pues sí. Pues sí, sí he jugado a eso. No, tú no. Solo yo. Sí sé que es eso. No, solo yo. Solo yo. Pero yo no creí que tú hicieras esas cosas. No, pero fue antes de conocerte. Te decimos el de... ¡Aaah! Que yo, por eso me gusta, chiquita. Pero ya no. No, pues ya no. Ya nos portamos bien, mambo. Que si quisieras hacer un trío... Ojalá poder hacer eso, ¿eh? Debe estar guapo, ¿eh? Ahorita le llamo a... Pues no habría problema. Ahorita le llamo a... Pero solo lo hacemos. Creo que sí. Tiene que haber alguien en este mundo. Que sepa respetar. Sí. Que sepa cuando solo sexo, sexy y nada más. Niñas, que sepa respetar. ¡Nada! Májate un mensajito. ¿Y niños? No, niños no. Ay, pues qué chingón. Ay, a mí no me gusta la piña, mi amor. Y tú sí eres bisexual, tú eres de la comunidad. No, pero a mí que me den los dos, o sea, no tiene que dar a ti. O sea... Ya no quiero jugar esto. Eres una cochina. Eres una cochina. Ok, lo hacemos. Pero si luego lo hacemos con una mujer también. Pues sí, obvio. Es verdad. Muy bien. Aprobado. También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole. A ver, vamos con la que sigue. Antes de ponernos bravos. ¿Me molesta que defiendas al Team Jukilov? ¡Eh! Oye, qué intenso te apuntó. Luches, que ya te lo que hizo tu papá. Es que no sé si te molesta, pero a veces tú no compartes mi misma opinión. Pero no sé si eso te molesta. A ver. A ver, déjame leer. ¿Sí? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta, Gormi? Qué grosero, ¿eh? Eso es pasarte de chorizo y medio. ¿Pero por qué te molesta? Qué grosero, Luis Eduardo. Pues me molesta, ¿por qué? Amor, amigo, esto estuvo muy intenso. Amor, mi amor, sí te lo pasé de supermanza, ¿verdad? Sí, te he hecho guiso. ¿Por qué te molesta? Ay, porque para empezar, no sé, un decirlo. Lo voy a poner en términos personales, ¿no? Las veces que lo he conocido a los dos se me hacen súper chidos, se me hacen una muy linda pareja. Pues hasta puedo considerar que los considero cómpas, amigos, así. No sé, a mí cuando me di cuenta que todo era fake y que dijeron que eran fake, me dolió mucho porque en verdad a mí me dolió cuando dijeron que se iban a separar. O sea, sentí como que jugaron con mis sentimientos. Y no solo con los míos, sentí que con los de mi novia y a lo mejor con los muchos que lo siguen. Y cuando los empezaste a defender después de eso fue así como que, ay, ya, por neta. Hasta a mí me rompió el corazón cuando me dijeron que era todo una farsa y una mentira de la Mercado Técnica. Pero yo nunca he dicho que detiendo todas las acciones que hacen, sino de que son mis amigos y al final todos cometemos errores, todos somos cero estados. Ahí vas de nuevo. Y van a tener mi amistad, pase lo que pase. No estoy diciendo que todo lo que hiciera es todo bien. Ah, yo también. Tienen mi amistad y tienen mi todo, todo lo que quieran. Pero no significa que no hagan cosas que no me molesten. Pero, pero, ¿por qué te enojan? Ay, tienen mi amistad y mi amistad, mi amor, qué linda. Amor joven, amor sincero, amor del bueno. He pensado en otra persona mientras lo hacía contigo, en un artista, en un actor triple X. Ay, pues fíjate que si pensabas en un actor triple X, pues no me sorprendería, pues. Cuando se cerraran los ojos y de repente sintieran así que estás con un triple porn artist, no me sorprendería. Pero no, o sea, conociéndote lo pura y santa que eres, no. Ok, porque no lo he hecho. Ay, mi amorcito. De hecho, yo cuando he escuchado como eso, digo, ¿cómo le hacen? Como que en el sexo yo no logro conectarme si esta persona... Tan fácil que yo no pudiera estar sexualmente con una persona que no me gustara. Pero a mí me gusta mucho mi pareja y tener algo con él es como magia, entonces no tengo por qué pensar en alguien más. Ay, esta si no te la sabes, neta te voy a dar con cine y maña y yo hago. Mi comida favorita es el espagueti a la boloñesa, ¿sí o no? ¡Sí! 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 De pequeña siempre soñé con ser creadora de contenido. No leas la respuesta. Ok. Ay, ¿por qué los chicos ibas a escribir? Exacto, exacto. Bueno, te llevas la bonita para allá. Ay, no sé. Piensa, 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 piensa. Piensa, piensa. No, no, no. ¡No! Porque me acabo de acordar que tú estudiaste, tú fuiste chef. Pero yo no era pequeña, de pequeña yo quería ser de las músicas dos. ¿Chica, qué eras? De las músicas dos quería ser. ¿Era qué? Era la de... He estado con menos de 15 personas en la intimidad. Ay, tú, con menos de 15. No, 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 no. Ah, tu respuesta correcta es sí. No, pues no, es un perro de bolero. No, no. Y lo supe porque hace poco vimos una película de una chica que contaba con las personas que ha estado y esa persona estuvo con 20 y él, ay, con tan poquita. Y ya dije, y este es un desgraciado de la vida. Pero bueno, no lo juzgo. No, ya no. No juzgo su pasado porque amo su presente. ¡Ay, qué romántico! ¿Prefiero el amor antes que el dinero? Ay, no, es que está muy difícil esa pregunta. Pero, pero, yo sé que... ¡Que no! Obvio. ¿Prefieres el amor que el dinero? Obvio. Ah, ya te quiero ver en el hospital pagando con amor. No, pero lo que voy es que, por ejemplo... Es que el dinero es muy importante. El dinero lo es todo. Yo amo el dinero y el dinero y yo tengo una relación increíble y es por eso que a mí me va muy bien económicamente porque el dinero nació para mí y yo nací para tener dinero. Pero, supongamos, ¿no? De que, este, llegue un magnate millonario y que me quiere entregar y todo y que no sé qué. Entonces, como que, güey, no. Yo te amo a ti. Yo jamás te cambiaría por alguien con más dinero que me diera una vida mejor, que me lo diera todo. No, yo prefiero el amor. Prefiero amarte a ti. Prefiero estar con alguien que me apasione. Que, 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 ¿sabes cómo? Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces, puedo estar con una persona que tenga mucho, pero a lo mejor no hay nada dentro y esto no vale ni cheto y medio. Yo limpio. Entonces, ¿contesté bien o mal? Eh, mal. ¿Y si siento para que lares, ¿no? Ya ni me acordaba por estar hablando de tus pendijeres. Ah, ya, pues ya, ya, ya. Dijiste cosas bien feas, dijiste que era una interesada. Me hiciste sentir que la realidad. No, no lo hice por eso. Mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Y ni vara. Ok, me toca muy bien. ¿Tú para qué me dijiste interesada? Yo no te dije interesada. Sí. ¿Es verdad que he tenido en toda mi vida siete novias? A la bestia tantada, carnal. ¿Estás teniendo mucho? Pues sí. ¿Cuentas hasta la del kinder o qué? Pues es verdad, es verdad. Tuviste razón. No, no he tenido siete. No, he tenido tres. ¿Has vivido con tres? ¿Te has vivido mucho? Pues sí. ¿Tú con cuántas? Contigo. ¿Contigo aprendí? Pues sí, pero este es el único novio que he vivido. ¿En serio? Sí. No te creo eso. Te lo juro. ¿Me gustaría ser mamá pronto? Ay, sí, mi amor. Esa es la verdad. ¿En serio? No, no puedo creer que me equivocaba en eso. Hay cosas en las que no se puede equivocar uno. Y puse yes. Sí. Pero yo te dije que... Que ya tenemos tres. Ajá, o sea, si salgo embarazada, qué padre, qué bueno. Pero ojalá sea en dos años. Ay, sí, para viajar mucho por el mundo te nos está yendo bien. Para viajar y porque me quiero comprar un departamento de un poquito este año. Así que decretando, 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 decretando. Ok, voy yo entonces. Voy a agarrar este que primero agarré. No, vea. No, 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 no. ¿Me alcanzo a ver? ¿Alguna vez crees que yo haya tenido alguna amiga con derecho? Ay. De verdad sí me crees bien así, ¿verdad? Cuando te conocí era bien así. Y más porque su amigo Tortas, no sé si me tiraba el pedo o qué show, me tenían sus close friends. Entonces siempre lo miraba con un amor diferente en el cuarto cuando vivía con Potpanish. Entonces yo sabía que se las triquitiqui, tracatá, tracatá. Y vamos a rezar y a platicar. Porque resulta que cuando, ¿cuál es el, cuál es este? Sí. Resulta que cuando lo conocí, el jovencito me dice, ay, te quiero presentar a mi mejor amiga, que le vas a quedar súper bien, que no sé qué. Yo me fui a Colombia y cuando regresamos resulta que la mejor amiga lo odiara. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué lo odio de mejor amiga? Yo tanto nada más que tenía de conocerla. ¿Cuándo? No, mi hijo, la mejor amiga estaba mega celosa y no soportó. ¿No soportás de la persona? ¿De qué? ¿De ti? ¿Sí? ¡Obvio! Porque no era tu mejor amiga, se te ha pasado por mejores amigos, pero eras amigas con derecho, ¿sabes? Sí. Una vez tuve un encuentro cercano con la muerte. ¿Tú? ¿Que se has tenido un encuentro cercano con la muerte? No. Gracias a la vida, nunca he tenido. Ay, qué bueno. Ahí vamos con la última. ¿Estás preparada, mi amor? Ajá. Ay, no sé si soportes. ¿He hecho el delicioso frente a más personas? Sí. ¿No me refiero a televisión? Ay, qué chiste. No me refiero a la televisión. No, supongo que sí. ¿Y por qué piensas que sí? Porque eres un cochino. Y te vale. No, no me vale. ¿Ya ves? Sí. Te vale un chilenco. ¿Qué es mal? ¿Qué es mal? De hecho, tenemos un video tú y yo. ¿De qué? Haciendo la mano. Ay, pero era raro y te así que no cuenta. Ay, sí, sí cuenta, está bien padre. No, no, los de Lonely Fast están mejor. Eso es verdad. Ok. La última, ¿eh? La última. Es más, si quieres, checa, checa estas dos que te escribieron las más. No, con la suerte. No, checa estas dos, pues ya va a ser la última. Cuéntame cómo viene. ¿Qué te quiero? A ver, sí. Mi figura de sí misma, muy intrépida, entrona. Me da celos que hables con otras y mandes tu pack por Lonely. Es figurado, sentí un figurado. Las cosas como la espuma en la cara. No, no. Voy a ponerle que no. A ver, bueno, antes de justificar, quiero ver tu respuesta. ¿Pusiste que sí, maldita? ¿Por qué pusiste que sí? A ver, yo quiero decir por qué puse que no. ¿Por qué dije no tan rotundo? La primera es porque tú también lo haces en tu monyfone. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La segunda es de que tú eres muy segura. Justamente estaba diciendo eso, hace gente que me hiciera la pregunta. Intrépida, segura de sí misma, todo eso y mucho más. ¿Por qué eres segura de ti misma? ¿Y tú sabes que estoy aquí contigo y que aunque le mande cosas a otras personas es porque yo quiero estar ahí contigo? No, ¿verdad? No te gustó mi respuesta. No, o sea, no es que me enoje, sino los celos es un sentimiento diferente. Yo sé que yo también lo hago, pero eso no quita el que sienta celos, que yo sepa que estás pues haciendo cosas con otras personas. No cosas, así se escucha bien horrible. Pues sí, son cosas. Mi amor, mi amor. Yo por fin, nene. Coquito, mira, tu papá se parece a ti. Tú no me amas. Ay, mi bebé. Tú no me amas. Vamos a hacerte un peinadito. Jack, Jack. Ok, muy bien. Jack, Jack. Ay, mi amor, no me gusta que tengas celos. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Bueno, entonces, un par. Pero no son tantos, o sea, son poquititos. O sea, no sientes que, a ver, otra pregunta, ¿no sientes que te falta el respeto, pues? No, ¿por qué? ¿O sientes que lo hago de manera artística? No, no, porque todo esto ha sido con consentimiento mucho. Ella meto a las fotos. Algunas. Bueno. Las que he dado por privado, esas. Pues sí, las que he dado por privado, pues no. Y con límites que nosotros hemos puesto, que hicimos esto, sí, esto, no. Esta sí, esta no. Y todo esto con consentimiento, pero eso no quiere decir que yo no sienta algo. Ok, bueno, pues sí, de hecho, yo también así a veces siento así. Pero pues. Pero todo bien. Pero yo soy seguro, soy seguro de mí mismo y, pues, de todos modos, a la voltear a ver porque es guapísima. Entonces tengo que. Ni modo. ¿Soportar? Tengo que soportar, es lo que nos toca cuando andamos con una guapa. Pero, pues, bueno. Estuvo padre, estuvo divertido. Bueno, dejen su like si quieren una segunda parte para este videíto. O si quieren que hagamos una modificación en la dinámica y juguemos con más amigos este reto del sí y el no. Así que, amigos, nos vamos a despedir. Espero les haya gustado este videíto. Nos vemos para la próxima. Adiós.